¿No eres capaz de ver nada a través de tu telescopio? ¿Estás frustrado y sientes que te resulta muy difícil manejarlo y llegar a observar algo a través de él? Si estás empezando en la astronomía o incluso si llevas ya un tiempo observando el cielo, hay algunos errores que podrían estar arruinando tu experiencia. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que podríamos imaginar. Hoy te contaré los peores errores que se cometen con un telescopio astronómico y cómo evitarlos. Si acabas de llegar a este canal y eres un apasionado de la astronomía y el cielo nocturno, estás en el lugar adecuado. Suscríbete porque aquí encontrarás contenido semanal sobre astronomía, astrofotografía y naturaleza en el sentido más amplio que podrías imaginar. Vamos a revisar estos errores que posiblemente están arruinando tu experiencia de observación. El primero de ellos es una mala colimación del telescopio. Uno de los errores más comunes es la mala colimación del telescopio, especialmente en telescopios reflectores. Si la colimación está mal, la imagen se verá borrosa y deformada. Es fundamental revisar y ajustar los espejos con regularidad usando un colimador láser o un ocular de colimación. Revisar la colimación y ajustarla en cada sesión de observación nos garantizará imágenes nítidas y enfocadas y estaremos aprovechando el 100% del potencial de nuestro equipo. En segundo lugar, no nivelar correctamente el telescopio. Un telescopio mal nivelado es peligroso. Puede hacer que pierdas los objetos en el cielo, porque el telescopio no será capaz de seguirlos correctamente. Pero además es peligroso para el propio equipo en sí. Un telescopio mal nivelado de forma sistemática, es decir, un telescopio que no nos preocupamos de nivelar en ninguna sesión, acabará forzando el trabajo de los motores de seguimiento, haciendo que estos no funcionen bien y llegando a producir averías. Siempre asegúrate de tener colocado el telescopio en una superficie estable y nivelarlo correctamente antes de comenzar tu sesión de observación. En tercer lugar, exceder los aumentos teóricos del telescopio. Muchos principiantes piensan que más aumentos significan mejores vistas, pero no suele ser así. Cualquier telescopio se puede configurar con cualquier número de aumentos. Los aumentos utilizados en un telescopio no dependen del telescopio, sino de la combinación de oculares y lentes que les montemos. Sin embargo, cada telescopio tiene un límite de aumentos efectivos, que suele estar alrededor de dos veces el diámetro de su apertura en milímetros. Usar aumentos excesivos solo hará que la imagen se vea borrosa y oscura. A veces es preferible utilizar menos aumentos para tener una imagen más luminosa y nítida. En cuarto lugar, usar oculares de baja calidad. En astronomía se suele decir que la calidad final de un telescopio depende de su elemento más débil. Un buen telescopio con oculares de baja calidad no te dará nunca una buena imagen. Invierte en oculares de calidad para mejorar la nitidez y el contraste. Hay una diferencia enorme entre utilizar oculares de baja calidad a utilizar oculares de calidad. Y mucho mayor cuando observamos a través de oculares de alta calidad, aunque estos son caros y deberemos encontrar un equilibrio. Además, evita los oculares de plástico que suelen venir con algunos telescopios básicos. Siento decirlo así, pero esos oculares no valen para nada. Hazte como mínimo con un set de oculares de tipo PLOS, que además, en relación calidad-precio, están genial. En quinto lugar, no dar tiempo a que el telescopio se aclimate. La aclimatación del telescopio es esencial y más todavía con telescopios grandes. Si sacas tu telescopio de una habitación cálida a una noche fría, el cambio de temperatura afectará a la calidad de la imagen generando una turbulencia. Un movimiento de aire dentro del propio telescopio, lo que hará que la imagen se vea borrosa y desenfocada. Monta tu telescopio entre 30 y 60 minutos antes de empezar la observación y deja que se aclimate correctamente. Notarás una gran diferencia. En sexto lugar, no protegerse de la contaminación lumínica. Las luces de la ciudad pueden arruinar tu sesión de observación astronómica, sobre todo si tu objetivo es observar objetos de cielo profundo como nebulosas o galaxias. Algunos objetos muy brillantes se pueden llegar a ver desde ciudad, pero créeme que hay una gran diferencia entre observarlos bajo un cielo contaminado lumínicamente a hacerlo desde un cielo oscuro. Si es posible, busca un lugar con poca contaminación lumínica o, en su caso, usa filtros especializados para mejorar la calidad de la imagen. Y en séptimo lugar, no tener en cuenta el pronóstico de SING. El SING es una escala que nos permite medir el nivel de turbulencia atmosférica que hay en un momento determinado. ¿Alguna vez has montado en avión y has notado las turbulencias? Pues eso también se puede ver a través de un telescopio y afecta a nuestra imagen. Si la atmósfera está inestable, las estrellas y planetas se verán borrosos y distorsionados. Consulta el pronóstico de SING antes de planear una sesión de observación. Si el pronóstico es malo o muy malo, ni te molestes. Pero si es bueno o muy bueno, vea por ello, prestando atención y no cometiendo ninguno de los errores que te he mencionado anteriormente. Evitar estos errores te ayudará a sacarle todo el partido a tu telescopio y a disfrutar mucho más del universo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y suscríbete para más consejos sobre astronomía. Nos vemos de nuevo la próxima semana con más naturaleza y fotografía aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!